Un saludo a Llanos de Estados Unidos para Washington Vega y toda su familia La otra tarde en el parque a una pareja vi Y con su trenzada niña jugaba con su amor Recordé a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Recordé a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión porque la perdí El primer amor nunca se olvida, primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo Pero una ilusión del primer amor Primer amor nunca se olvida, primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo Pero una ilusión del primer amor Una copa más Por este ingrato amor Cántalo con cariño Corjito el rocolero Una copa más Meseros por favor Que quiero tomar Por un ingrato amor Solo una más Meseros por favor Y luego me iré Con mi dolor de amor Porque solo así podré Olvidar esa mujer Porque solo así podré Olvidar esa infiel Porque solo así podré Olvidar esa mujer Porque solo así podré Olvidar esa infiel Una copa más Meseros por favor Meseros por favor Que quiero tomar Por un ingrato amor Solo una más Meseros por favor Y luego me iré Con mi dolor de amor Porque solo así podré Olvidar esa mujer Porque solo así podré Olvidar esa infiel Porque solo así podré Olvidar esa mujer Porque solo así podré Olvidar esa infiel Para que lo baile El Ecuador Y el mundo entero Cántalo con cariño Corjito el rocolero Solo minutos Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos Estos momentos tan tristes son No llores chorita Ten más valor No llores chorita Ten más valor Dile a tu mamita Dile a tu mamita Que ya te vas Dile a tu papito No volverás Lejos, muy lejitos Por fin te vas Con ese borracho Ladrón de amor Con ese borracho Ladrón de amor Ladrón de amor Cántalo con cariño Corjito el rocolero Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Que me hará olvidar Feliz cantaré Feliz viviré Siempre gozando El soltero Siempre sufriendo El casado El casado Enamorado El soltero Ilusionado El casado El soltero ¿No? Música Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, que me hará olvidar, feliz cantaré, feliz viviré Música Siempre gozando, el soltero, siempre sufriendo, el casado, enamorado El soltero, ilusionado, el casado Música 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 Música